La idea es el básico, el hombre se queda en el lugar, no le estuvo arriba ese día, no es que subo la otra, no subo bajo, no subo bajo, a este no le estuvo arriba, quedan acá, la autobesía me ayuda a tener un movimiento, pasa, me quedo acá, por otro lado, el hombre desde que arranca hasta que se quede en el mismo lugar, no camine, no camine, no ha hecho el hombre, no ha hecho, porque le hace más tarde un giro a la mujer y no tenía tiempo, y ella está acá, acá empieza un giro y termina acá, hace dos giros, uno, dos, y termina acá, yo me quedo acá, ahora, si yo ahí ya nacido, cuando ella está girando, un giro, dos giros, y yo entré acá, el giro de ella no tiene que terminar ahí, yo también, el giro de hacer dos giros y termina, y ellos lo van a terminar, ahora, porque el giro de su final de más, quizás no va, y va a tener un bachillete allá, acá, entonces, más cómodo, más cómodo, bien se va a ser adoptivo tiene de vuelta su paleta no, ponemos todos su paleta